hola a todos pues les voy a enseñar cómo hacer pozole verde ahorita les voy a mostrar solamente van a poner a hervir y tomates digo no tomates tomatillos y chile serrano la cantidad que yo voy a hacer van a hacer dos botes grandes de maíz van a ser dos van a hacer alrededor de 10 libras de pollo y de chiles de chiles fue media bolsa de las que ponen este de las que ponen para agarrar la fruta y eso las transparentes en media bolsa de chiles y una entera de tomates entonces ponen a a cocer el pollo ahorita lo voy a sacar la espuma esa la ponen a hervir con con ajo y cebolla y y ahorita que esté les digo que más ok compré cinco cinco manojos de rábanos pero pues ese ya es ya es al gusto a mí como me gustan mucho y van a ocupar lechuga también lechuga rábanos y limones y el pollo lo ponen a hervir con ajo y cebolla y sal nada más y pues ya saben hasta que esté el pollo y este ya casi está ya tiene rato bueno ya que está el pollo vamos a ponerlo a enfriar vamos a sacar el pollo y lo ponemos en una charola o un refractario y lo vamos a poner a enfriar ya que lo sacaron todo de la olla sólo lo dejan que se enfríe porque miren estoy echando humo dejamos que se no que no se tiene que enfriar completamente pero lo que vamos a hacer es que lo vamos a deshebrar le vamos a quitar todos los huesos y lo vamos a deshebrar y pues si lo hacen así pues se van a quemar ya destapé el bote de maíz es maíz pozolero dice aquí este lo abren y lo escurren lo ponen aquí en una coladera y lo enjuagan y lo dejan escurriendo para que no lleve agua ahí lo dejan les saqué los chiles y los los licué con con ajo y cebolla y los pongo aparte porque si los licúan todo junto este si licúan los tomates y el chile juntos y les queda muy picoso pues van a tener que poner más tomates y se va a hacer mucho entonces prefiero así puro chile y ahorita voy a licuar los puros tomates y ya luego le voy poniendo el chile en la olla y dependiendo ya el gusto que quieren si lo quieren muy picoso o lo van probando lo voy a licuar ahora los tomates parte de los tomates no uso aquella porque el vaso es de plástico no quiero que se huela a chile ok ya está eso y así vamos a licuar todos los tomates y se los vamos a echar aquí a la olla mientras ya puse a la volví a prender a la olla ya la voy a prender bajito para que se esté calentando y así va a estar hirviendo mientras voy a deshebrar este pollo yo lo estoy haciendo en esta olla pero obviamente que no va a caber así que voy a usar esta y esta cuando le saque los tomates que quedan si tienen una olla más grande mejor pero pues yo no tengo como nomás somos nosotros nunca he comprado una olla muy grande y yo creo que van a salir estas dos con las medidas que de las cosas que compré van a salir dos y le voy a dar a mi amiga tengo muchos sueños ¿saben mis ojos? bueno este estamos este deshebrando el pollo y y ahorita sigo moliendo los tomates se los estoy poniendo aquí y ahorita les muestro como queda ¿sale? bueno ya este es el último tomate echando aquí ya lo vacié en las dos ollas porque como todavía falta que le pongamos el pollo y y el y el maíz pues va a subirse todo este caldo puro caldo de pollo y los chiles ponemos a hervir las ollas para que ya estén listas las dos y ahorita que ya estén hirviendo les les muestro dejen mostrarles como se tiene que ver mas o menos el caldito cuando le ponen los tomates mas o menos se tiene que ver asi no lo pueden dejar como que tan blanco se tiene que ver asi ahi mas o menos se ve cuando cae el huesor aqui tambien le voy a poner el chile porque no no le he puesto todavía el chile y lo tengo que ir probando para para dejarlo a lo picoso que a que a nosotros nos gusta bueno a Sergio le gusta muy picoso verdad entonces siempre trato de hacer una mas picosa que la otra asi le van poniendo el chile yo ya le eche un cucharon entero de puro chile le voy a echar este mas yo ya lo yo ya lo habia probado y y este lo voy a dejar asi y a este le puse solo un cucharon para que quede mas que quede menos picoso ahorita que hierva le vamos a poner las cosas ya que asi va a hervir bueno ya esta la el pollo deshebrado entonces es lo primero que le vamos a echar a las ollas las ollas ya estan hirviendo las dos vamos a repartir la mitad y la mitad bueno dijimos que eran como 10 libras de pollo entonces le vamos a poner la 5 libras y 5 libras ok asi le vamos a poner todo el pollo primero y lo vamos a dejar un poquito bueno ya le pusimos todo el pollo si lo pueden deshebrar mas entre mas chiquito este se ve mas bonito solo que Sergio lo Sergio lo lo deshebró pero entre mas delgadita este en las tiras entre mas chiquita se ve mejor bueno tenemos ahora el maiz y ya esta hirviendo la olla pero la le bajé vamos a echarle el maiz el maiz ya esta ok el maiz ya esta ya esta lavado y escurrido lo vamos a poner y ahorita le pongo el otro a esta otra olla bueno pues ya le puse también el maiz aquí ahora ya le subí para que hierva con el pollo para que hierva ya todo junto ya lo le puse sal sal pues le van poniendo y al gusto lo van probando y mientras hierve esto voy a a picar los las cosas que se le ponen ahora vamos a picar los rábanos en cuadritos chiquitos y la lechuga y limones porque se le pone limón ya luego le pican la lechuga y pican los rábanos así chiquitos y ahorita les muestro como se mira ya en el plato la el pozole ya hirvió lo dejé hervir poquito y ya lo apague pues ya está el pozole y así quedó se le pone la lechuga y los rábanos y limón y se come con tostadas aquí lo van a probar que tal está muy rico lo recomiendas 10 pues ya quedó el pozole yo ya comí con mi amiga y Sergio apenas lo está probando porque él él no tenía hambre y pues ojalá les sirva la receta ojalá no se les haya hecho difícil porque es sencilla es sencilla nomás irlo haciendo al siguiendo los pasos como les dije salieron dos ollas como esta pero le di la otra la otra olla a mi amiga si 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 no quieren las cantidades que diera para las dos ollas de esas y si no quieren mucho pues hagan la mitad de todo y ya bueno pues me despido y hasta luego bye 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 Gracias por ver el video.